Hoy hemos vuelto a encontrarnos aquí Mil sensaciones reviven en mí Sé que tú sientes lo mismo que yo No hay que dejar que se muera nuestro amor Abrázame amor, abrázame De todo mi mundo eres tú Y ahora más que nunca estoy enamorado Abrázame amor Tantos recuerdos se agolpan en mí Como aquel día en que te conocí Te sonrojaste porque te besé Y desde entonces jamás te olvidé Abrázame amor, abrázame De todo mi mundo eres tú Y ahora más que nunca estoy enamorado Abrázame amor, abrázame amor Abrázame Abrázame De todo mi mundo eres tú Y ahora más que nunca estoy enamorado Abrázame amor, abrázame amor 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 Abrázame amor, abrázame amor